El que sigue ¿Sería todo, joven? Yes No mames ¿Eres MC Davo? No mames ¿Ahorita nos podemos tomar una foto rápida? Chido, ya está Muchas gracias, eh Oye, ¿cuándo se estrena el round 5? Ay, güey ¿Y qué pasó? Ay, espérame ¿Cuándo estrenan? Round 5 ¿Qué? 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 Bro, te encarga... Bájalas, Davo Te voy a encargar una... Oye, ¿nos tomamos una foto? Nomás a la dices porque me regalé Chido, güey Güey, te encargo unas costillitas Oye ¿Cuándo el round 5? ¿Cuándo estrenan el round 5? Ay, cabrón ¿Cuándo estrenas el round 5? ¿Sabes qué? Yo creo que hay que soltar eso Déjalo, voy marcando el secar Todo el mundo me ha preguntado ¿Cuándo, dónde, 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 dónde Bueno ¿Qué tranza, perro? Ya sé, güey En todas las putas partes Preguntan por ese round Diles que eso sale en diciembre ¿Vale? Ani Oye, 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 oye Y también diles que venimos Con una gira bien cabrón en marzo Chao, chao, chao ¿Qué onda, carnal? Ya dijo, carnal Ahí nos lo echamos Pa' perder el cerro Dímelo, dao, mi hermano ¿Todo bien? Qué bueno Sí, sí Me hablaron de esa gira Marzo del 2019 ¿Verdad? Suena interesante Me apunto Sí Y pa' México Y pa' allá No mames No mames No mames